Gracias. 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 Perfecto. Se me sorprendió no ver a casi nadie aquí, a ver qué pasó. De verdad. Me habría equivocado al link, dije yo, pero no. Sí, es cierto, casi no hay nadie. Buenos días. Muchas gracias. Hola Julio César, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Aquí ya preparado. Perfecto. Nice. Sí, ahora me están preguntando si van a haber clases. Creo que es porque pensaron que el viernes maestro no iba a haber clases. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el fin de semana, chicos? Pues bien, ahí descansando. Ok, perfecto. Eso es lo bueno que hay que descansar. Así es. Así es. Hello Sandra. Dale escuches, Sandra. Hello, Ángel. Díganlo Sandra. Díganlo Sandra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Yos! ¡Gracias! All right. It's our day. Yeah, it's our day today. Okay, excellent. So, gracias a todos nuevamente por estar acá. Vamos a iniciar con la última semana, la semana número 4. Y vamos a tratar de terminar con la sección número 5. ¿Ok? Así que nuevamente, gracias por estar acá. Gracias por hacer el tiempo. Y pues, vamos a iniciar primero haciendo un pequeño examen. Recuerden que por ahí les había dejado de tarea que estudiéramos los verbos. Y pues, si no los he estudiado, por lo menos ahorita va a haber algunos. Que probablemente vayamos a estar utilizando en esta clase y en todas las que vienen de esta semana. Ya que vamos a utilizar los cuatro días para ver ese tema. ¿Ok? Así que vamos a empezar a revisar los verbos. Así que voy a necesitar la ayuda de ustedes para completar el pequeño examen que tenemos en el link que les comparto. ¿Ok? Así que vamos a ver. Ok. Creo que ahora ya se ve. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. ¿Ok? Vamos a ver. Acá vamos, dice que vamos a escribir el verbo en participio. ¿Ok? Así que acá tengo unos verbos. Vamos a escribir en participio. Recuerde que, bueno, usted se dio cuenta, si usted se dio cuenta, que hay unos verbos que no cambian para nada. Otros que quizás cambian una letrita o por ahí. Entonces, eso es lo que queremos ver ahorita y ver cómo lo completamos. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Julio César. Vamos a ver Julio César. ¿Sabe cuál es el participio de let? Es let. Let. Ajá. Sería lo mismo. Ok. Sería let. Excellent. Vamos a ver a Sandra. Stand. ¿Cuál sería el participio de stand? ¿Ok? Permítanme, no la escucho. Les activo el micrófono. Ahí está. Ok. Estud. Estud. Excellent. Ok. Double O. Estud. Excellent. Thank you. José David. Kip. ¿Cuál sería el participio de Kip? Activo el micrófono que no la escucho. Ahí está. ¿Cuál sería el participio de Kip? Kept. 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 Ahí ponemos nada más una letra E y la letra T al final. Ok. Por cierto, ya vamos a ver cómo se utiliza esto. Ok. Ahorita nada más estamos viendo los verbos, pero ya vamos a ver cómo los utilizamos en una oración y para qué lo utilizamos. Ok. Thank you, José David. Let's see Raquel. Raquel. What is the past participle of give? I'm not sure, but given, no. Given. Yeah, that's correct. Yes. Given. Excellent. Thank you. En ese caso tenemos give como presente, gave como ha pasado y given para el participio. Ok. El día de ahora vamos a estar viendo cómo utilizar el participio que en ese caso sería given. Ok. Vamos a ver. Entonces vuelvo a regresar a José David. David, ya que sumamos poco, vamos a aprovechar a ver cómo vamos. Ok. Entonces David, dígame cuál es el participio del teller. Told. Told. Ajá. Told. Ajá. Told. Ok. Si se fijan, a su cierto punto es el mismo que el pasado. Ok. El mismo del pasado que es told. Sí. Sí, es lo mismo. Así es. All right. Entonces ya completamos la de escritura, vamos a la de connection o la de matching. Ok. Acá tengo al lado izquierdo los participios y al lado derecho tengo los presentes. Tengo que combinarlos. Ok. Vamos a ver. Sandra, ¿cuál es el participio de draw de la letra A? Number one, number two, number three, number four, or number five. Number two. Draw. Ajá. Number two. Ok. Aquí, aquí podemos ver la diferencia. Thank you, Sandra. Aquí podemos ver la diferencia de cuando teníamos el presente que sería draw, el pasado que sería drew con E, y el pasado, el parcipo va a ser drawn. Ok. Drone. 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 Ajá. Drone. Drone. Entonces aquí vemos la diferencia. Ahí sí cambia, las tres partes cambian acá. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, José David, read, la letra B, letter B, read, 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 number five, number five, ok, that is the same, it is the same, sorry, number five, and this is letter A, ok, all right. En ese caso tenemos la misma escritura que el presente y el pasado y la pronunciación, creo que en la plataforma, acá en esa plataforma estaba incorrecta. porque le decía read igual que el presente, pero es red igual que el pasado, ok, red, así como el color, así como el color, ok, red, 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 esa es la pronunciación correcta para el pasado y el participio, ok, no cambio para nada, sino que nada más la pronunciación es igual al pasado, que sería red, ok, red, así como el color rojo, red, ok. Ok, let's see, Raquel, here, aquí creo que es más difícil, perdón, más fácil, Raquel, nada más tenemos que ver uno que se parezca. Here is hair, number one, hair, excellent, thank you, Elizabeth, vamos a ver Elizabeth, hello, good evening. Hello, hello, good evening, good evening. Hello, ok, tell me Elizabeth, what is the past possible of mean? Mint. Ah, ok, number three, right? Number two. Ok, the pronunciation is meant. Ah, meant. Ah, meant. Meant. Thank you. Yeah, thank you. Vamos a ver, Ángel, ¿cuál sería el participio? El participio de send. It's number four. Ok, number four, excellent, send. Ok, thank you. Entonces, ahí está bastante fácil, únicamente teníamos que buscar la pareja, ok. Ya creo que identificarlos así cuando tenemos el presente y el participio es más fácil, porque se parecen un poco, ¿verdad? Ya lo difícil es cuando no se parecen y tenemos que aprendernos bien. Por ejemplo, en el caso de go, que es went y luego gone. Entonces, ellas son un poco más diferentes. Pero, ya como ustedes se pudieron dar cuenta, son muy, muy parecidos. Ahora vamos, tenemos multiple choice. Tenemos que elegir el correcto. Acá aparte quiero revisar cómo vamos con la pronunciation, ok. Entonces, vamos a ver, Katia. Hi, Katia. Good evening. Number one, understand. ¿Cuál sería el past participio? Understood. Understood. Excellent. Thank you. Vamos a ver, number two. Tenemos, no. Vamos a ver, René Guevara. No. So, ¿cuál sería el past participio? Ajá. Ups. Perdón, René, se lo desequilibre. Ahí está. Is known. Known. Ok, known. Ajá. Aquí podemos ver otra diferencia, porque en el presente es no. En el pasado es no, con el letra e. Solo que se pronuncia como una letra u, no. Y acá es known, ok. Ya sería el past participio. Este es el que vamos a utilizar el día de ahora. Pero ya más adelante les voy a explicar cómo se utiliza. Disculpe, teacher. Sí, llame. ¿Crees que podría mandarle el link otra vez al grupo? Hay que fíjese que cambié de teléfono y perdí el link. Ya, no problemo. Sí, al final de la clase se lo vuelvo a mandar. No se preocupa. Ok. And, alright, let's continue. Vamos a ver, number three and number four. Ahora le voy a preguntar a Noria. Hi, Noria. Hi, teacher. Good evening. Vamos a ver, think. ¿Cuál sería el past participle de think? Thought. 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 Ajá. Thought. 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 Es prácticamente igual que el pasado. Ahí no cambia. Para nada el pasado y el principio es igual. Thought. Ok. Thought. Excellent. Thank you, Noria. Let's see now. Creo que ya vuelvo al orden normal. Entonces, vamos a ver. José David. Hold. 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 Held. Okay, excellent. Thank you so much. Held. 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 And number five. Vamos a ver. I'm going to ask Angel, number five. Make. What is the past participle? Made is made. Okay. The pronunciation is made. 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 Thank you so much. Ahora vamos con verdadero o falso. Okay. True or false. Acá está incluso un poco más fácil. Sin embargo, hay unos cuantos que se parecen, así que tenemos que ver bien si tienen todas las letras que necesitamos. Okay. Vamos a ver. Julio César. Let's see. Number one. It says ring y el past participle dice que es brand. ¿Qué cree? True or false. It's true. Okay. That's true. Excellent. Hay uno que se parece mucho a este, pero no lo voy a decir porque aquí está más adelante, creo yo. Okay. Vamos a ver. Thank you. Vamos a ver. Sandra. Dice que el past participle de put is set. True or false? False. 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 ¿Cuál sería entonces el participle de put? ¿Se acuerda? Put. Yes. Put. Es lo mismo, ¿verdad? Okay. Ahí no cambia para nada. Tenemos lo mismo para present, past, and past participle. Okay. Ahí no hay donde perderse. Es lo mismo. Alright. Vamos a ver. Elizabeth, begin. It's true. Okay. Excellent. Begin. Alright. Vamos a ver. Acá tengo uno un poco complicado. Dice bye. Dice brought. Vamos a ver. I'm going to ask. Vamos a ver. Katia. Vamos a ver Katia. Bye. Brought. What do you think? It's true. True or false? True. True. Yes. Alright. And number five. La última. Vamos a ver. Betty. Hi, Betty. Dice que el pasado participio de Kat es put. Verdadero o falso. True or false? Teacher. Hi. En el for. Ajá. Bye, bout. Ah, ok. Ajá. Ahí está el pequeñito. Ahí por una letra nos confunde todo. El pasado participio de buy es bot. Sin R. Bone. Ajá. Porque ese de brought es el de bring. Ajá. Es el de traer. Traer algo. Traer. En este caso sin la R sería bot. Ya sería para comprar. Ok. Ok. Así que ahí tenemos ese pequeño, ese pequeño, una letrita nada más explicando. Y si se fijaron, hay unos verbos que terminan, casi hay unos que terminan con ought. Por ejemplo, fought, thought, but, brought, got. Ok. Hay bastantes verbos que terminan, mejor dicho, que tienen esa terminación. Ok. Pero ahí hay que tener cuidado en esa terminación porque tiene que ser exactamente al verbo que le pertenece. Y bueno, voy a hacer la última. Got and put is not the same. Ok. Así que vamos a ver cuánto nos sacamos. Yes. Ok. We have 100%. Excellent. Ok. Así que esos son los verbos que les había compartido anteriormente en WhatsApp. Ok. Por si no se acuerda, pues ahí los tenemos. Ya lo vimos más o menos. Para que tengamos unidad de lo que vamos a hacer el día de ahora. Ok. Les decía en la clase pasada que tenemos diferentes tipos de verbos. Ya vimos present and the past. Right. Decíamos que teníamos verbos regulares e irregulares. Acá tenemos dos ejemplos. Tengo go, que es el pasado, sería went. En el caso de watch, como es regular, voy a tener el pasado participio que sería watched. Ok. Entonces, ahí miraba cuál era la diferencia. Ahora agregamos una lista más de verbos que serían los participants. Ok. En este caso son past parciples. Este tipo de estructura la vamos a utilizar para dos tiempos. Sin embargo, en este, en este módulo vamos a ver nada más uno de esos tiempos. Ok. Vamos a ver, hay dos tiempos en los que se puede utilizar esto. Sin embargo, vamos a ver ahora el present perfect. Ok. El present perfect. También se puede utilizar para el past perfect, pero ahora vamos a verlo para el present perfect. Decíamos que para los verbos irregulares tenemos una categoría extra. Es decir, que tenemos que aprendernos otro pedacito por ahí, que son los que acabamos de aprender o los que acabamos de practicar. En el caso de los regular, la misma pronunciación que aplica para los pasados, así va a ser. Ok. Y la misma escritura. Y no hay donde perderse. Entonces, vamos a ver cómo se aplican estos, estos ya en contexto en una, en una oración. Ok. Así que aquí sí les voy a pedir que pongamos atención. Y cualquier duda, si voy muy rápido, me avisan. Ok. Bueno, ahí les tenía el link. Y lo primero que vamos a hacer es contrastar o comparar los diferentes auxiliares que nosotros utilizamos en inglés. Ok. Por ejemplo, for the present. For the present. Yo sé que utilizamos dos. Utilizamos am, is, or are, que sería para el verbo to be. Creo que todo el mundo manejamos eso. Y también utilizamos el do y el das. Ok. Eso serían para el presente. No es el tema que vamos a ver ahorita, sino que nada más el presente. Ok. Por ejemplo, acordémonos cuando decíamos, I don't have a car. Do you live alone? Does your father work? Ok. Ahí utilizamos ese do y das. Acordémonos de cómo utilizamos eso. Ok. Lo utilizamos tanto en oraciones, afirmativas, negativas y preguntas. Y sellamos un par de reglas por ahí. Nada más quiero que se acuerden de eso para comparar los auxiliares que vamos a usar el día de ahora. Estos fueron los que utilizamos en el presente. No los vamos a usar ahora. Ok. This is only for the simple present. Ahora, ¿quién se acuerda y quién me dice cuál era el auxiliar que utilizamos para el pasado? Did. Ah, did. Excellent. Ok. Eso es lo que vimos al principio del módulo. Mirábamos que podemos utilizar did. Aquí no importa si va a ser para he, she, it, I, you, we, they. Para todos ellos vamos a utilizar did. Decíamos que para afirmative, I'm going to change the verb. Ahí voy a cambiar el verbo. Para negative voy a usar didn't. Y para preguntas iba a utilizar did. Ok. Entonces, ese es el otro auxiliar que vimos hasta el día de ahora. Ya vimos los de presente, ya vimos los de pasado. Y ahora vamos a ver un auxiliar nuevo que sería para el present perfect. Ok. Así que aquí tengo el present perfect. Y el auxiliar que voy a utilizar va a ser have and has. For he, she, and it, para ellos voy a utilizar has. Va a ser muy parecido a does. Ok. Solo que en este caso va a ser has. And for you, we, and they, I'm going to use have. Ok. Voy a utilizar have. Ahora, usted me dice, teacher, pero you know have significa tener. Por ejemplo, I have a car. Sí significa I have a car. Pero en este caso, have no lo voy a traducir como tener. Sino que ya vamos a ver cómo se traduce. Ok. Ya vamos a ver cómo se traduce. En este caso, have va a pasar de ser un verbo principal a ser un auxiliar. Ok. Así como did, así como does, así como do. Have y has va a pasar a ser un auxiliar. Ok. Así que creo, necesito que tengamos eso en mente. Ahorita nos vamos a olvidar que have significa tener. Ok. Porque en esa estructura no se va a significar tener. Ok. Así que vamos a ver el present perfect. Ok. Y lo vamos a ver utilizando contexto. Vamos a ver diferentes casos en los que yo puedo utilizar present perfect. Vamos a ver el significado y vamos a hacer ejemplos entre todos. Ok. Aquí si no me da ejemplos, aquí si no me da ejemplos, no lo va a entender. Ok. Así que aquí tiene que intentar darme ejemplos lo más que pueda para asegurarse de que entiende la idea. Ok. Así que este tema lo vamos a dividir en tres partes. Ok. Ok. Y la primera parte la vamos a ver ahora, la otra mañana y la otra el miércoles. Ok. Ok. Porque si es bastante extenso, porque tiene bastantes significados. Sin embargo, al final vienen a caer en uno solo. Ok. Así que vamos a ir parte por parte para que no nos perdamos y no nos cuesta la parte de la plataforma. Que de hecho en aparte de la plataforma está bastante fácil. Aquí me interesa nada más que lo podamos usar en contexto. Alright. So let's see. Acá tengo el primer uso que le podemos dar a have and has. Ok. Ya vamos a ver cada uno de estos, de uno de estos casos. Pero, primero nos vamos a enfocar en eventos que pasaron en el pasado. Pero no decimos cuándo pasaron. Ok. ¿Se acuerdan cuando utilizamos oraciones en pasado que decíamos, I went to the beach last month? Ok. Ah, decía cuándo, cuándo hice la acción. En este caso, no vamos a decir exactamente cuándo hicimos eso. Ok. Ese es uno de los puntos bien importantes que tenemos que ver en este tema. Y vamos a ir uno por uno. Ahorita no quiero que se fije bien en esto ni en note nada. Sino que ya vamos a ir viendo paso por paso. Ok. Y luego voy a regresar a este pequeño cuadrito. Para como medio resumen. De cómo vimos los tres, los tres significados. Ok. Ahorita quiero que nos enfoquemos en esto. Past and now. Si se fija en la línea de tiempo. Es un evento que empezó en el pasado. Y que fue hecho recientemente. Porque si se fija en la línea de a la hora. Es como que lo acabo de hacer. O como que lo acabo de determinar. Ok. Entonces, más o menos así va el significado de, del uso de have. Ok. Primero vamos a ver algunas frases que se refieren al presente. Ok. Ok. Para un presente cercano en el pasado. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo hace poco jugué fútbol. O jugué soccer. Yo puedo decir, I have played soccer recently. Ok. Algo que yo he hecho anteriormente. O que lo acabo de hacer. Ok. Recently significa recientemente. Ok. I have played soccer recently. Yo he jugado soccer recientemente. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Que sea de algo cercano. Ok. I haven't listened to music today. No he escuchado música ahora. El día de ahora no ha terminado. Ok. Entonces es parte del pasado. Pero todavía tiene repercusiones en el presente. I haven't listened to music today. Eso no lo he hecho todavía. Pero puede ser que más adelante lo haga. Ok. I haven't listened to music today. Ok. Primero creo que nos vamos a enfocar en las afirmativas. Para que lo veamos. Vamos a ver. Dígame algo que usted ha hecho recientemente. Y vamos a utilizar el verbo have. Y luego de have va a utilizar el verbo participio. Ok. Así como en este caso. I have played soccer recently. I have played soccer recently. Algo que usted ha terminado hace unos. Un par de horas. O algo que ha hecho en esos últimos días. Ajá. I have. Y luego me dice el verbo. I have. I have. I have. Ajá. I have a. Dinner. Ah, dinner recently. Ok. Está correcto. Ok. Ahora, el verbo en ese caso me dijo el pasado. Pero en ese caso vamos a utilizar el participio. Ajá. ¿Cuál es el participio de eat? Eat. Ajá. Eaton. Ajá. Eaton. Eaton. Ok. Entonces, esto es algo. No se pronuncia eaten. Ajá. I have eaten. Ajá. 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 Eso es algo que usted ha hecho hace un par de horas. Ok. I have eaten dinner recently. Entonces, es ahí donde se utiliza have y se utiliza el verbo en participio. ¿Alguien más me quisiera dar otro ejemplo? I have. And then think of an action. Piensa en una acción. Me, teacher. Dígame. I have done my homework recently. Perfect. Ok. I have done my homework recently. Ok. Yes. Eso es lo que ella ha hecho recientemente. Ok. Entonces, es aquí donde estoy utilizando la estructura que acabamos de aprender. I have done my homework recently. Ok. Perfect. One example more. Teacher, I have done my homework recently. Danced. Danced. Ajá. I have done my homework recently. 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 Oh, today. Ajá. Ok. I have done my homework recently. Ok. Perfect. Recently. ¿Cómo se pronuncia aquí? Recently. 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 Uh-huh. Recently. Ok. Ajá. Entonces, esto es algo que ella ha hecho. Ella ha bailado recientemente. No me está diciendo exactamente, teacher, lo hice hace dos días o lo hice hace un par de horas. No. Si se fijan en ese caso, no es específico. Ok. Solo me está diciendo, recent. Ok. Recientemente. Solo eso necesita saber el teacher. Ok. Ya no me pregunte, teacher. Ok. Solamente, recent. Ok. Recent. Recientemente. Ahora vamos a ver algo que no he hecho ahora o algo que usted no ha hecho el día de ahora. Ok. Obviamente, el día no ha terminado. Entonces, es parte del presente y del pasado. Ok. Porque el día no ha terminado. Por ejemplo, in my case, I haven't listened to music today. Yo no he escuchado música ahora. ¿Quién sabe qué después de la clase? Ajá. Ahora, en ese caso, estoy usando negativo. Vamos a ver a alguien que me quiera ayudar. I haven't. Es lo mismo. Solo que acá. Dígame. I haven't done aerobics today. I haven't done aerobics today. I haven't done aerobics today. Excellent. Ok, teacher, I haven't played basketball today. Ah, ok. Ok. I haven't played basketball today. Perfect. Ok. I haven't watched TV today. Ah, I haven't watched TV today. Ok. Perfect. Perfect. ¿Quién sabe quién después de la clase lo haga? ¿Verdad? O sea, ahí no sabemos. Solo usted sabrá. Right. Así que ahí tenemos otro ejemplo de cómo se utiliza the present perfect. Ok. ¿Por qué se llama presente perfecto? Porque es algo que no, es algo que tiene que ver con el pasado y con el presente. Ok. Es como de ambos. Porque como decía en el caso de today, el día no ha terminado. Ok. El día no ha terminado. Así que, ¿quién sabe qué lo podamos hacer? I haven't watched TV today. Ahora vamos a cambiar el tiempo. Ya no vamos a poner today. Vamos a poner. Permítanme. Vamos a poner this year. Ok. This year. Este año. Ok. Este año. Este año. Obviamente el año no ha terminado. Apenas vamos a la mitad. Entonces, in my case, I haven't gone to the movie theater this year. I haven't gone to the movie theater. What about you? Okay. Ajá. Es algo que usted no ha hecho todavía este año. Pero quién sabe que en el futuro lo haga, ¿sabe? Eso sí lo sabemos. Ajá. No habíaiestro. No habíaiestro. Ajá. 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 Perfecto. No he viajado. I haven't traveled this year. I haven't finished 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 I have finished the class in English Ah, okay, perfect. I haven't finished the platform Ah, the English Ah, okay. I haven't finished the platform the English platform The English Permítame Sandra Permítame The English Don't finish I haven't finished the English platform Okay I haven't finished the English platform Incluso en este caso Es incluso Mejor porque no me está diciendo Exactamente si este año Este día, este mes Okay Así que también se puede Okay, también se puede Nada más para que vean Que eso es parte del presente Porque lo empezó en el pasado Pero hasta ahora No lo ha terminado Okay Dígame Sandra Dígame Sandra I haven't done In the No, I haven't done to beach this year Ah, I haven't gone I haven't gone Yes I haven't gone To the beach To the beach This year Okay Perfect I haven't gone I haven't gone to the beach this year Okay Perfect Perfect Entonces es ahí donde vemos Cómo utilizamos el present perfect Okay Mejor dicho Los verbos en Participio Okay Si se fijan con los regulares Pues nada más tenemos que acordarnos De la pronunciación del pasado Okay Alright Ahora vamos a ver Cómo lo utilizo Con Una persona Con ya Con he, she Or it Okay Porque ahorita hemos Utilizado have Pero Si se acuerdan En ese caso Para he, she And it Vamos a utilizar Has Okay Has Entonces ahora vamos Quiero nada más que me den dos ejemplos Utilizando has In my case My sister has studied For three hours Recently Okay My sister has studied For three hours Recently Okay Ese es el único cambio que vamos a tener Que en vez de have Puedo utilizar has Okay Has Así que dígame cualquier family member O simplemente si me quiere decir He or she También se puede Vamos a ver Lee Ajá Dígame He has Play Soccer Next month Bueno ahí tendría que ser en el presente Como estamos en present perfect Tendría que ser ya sea this month O recently Como usted quiera This month Ah this month Okay perfect Ajá He has played soccer this month Excellent Ajá Someone else My brother cut The hair Recently Ahí me falta algo ¿Qué me falta ahí? Ah 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 My brother has cut Excellent Okay My brother Has got Ajá His hair Recently Okay Perfect Okay Excellent Okay Entonces es ahí donde estoy utilizando Eh Haver has Como auxiliar Eh Y estoy utilizando el past person Okay Entonces Esto es para que vean algunos ejemplos de Present phrases Es decir frases que tienen que ver con el presente Recently Recientemente Today Que sería ahora This month Que sería este mes This year Que sería este año Okay Entonces cada una de estas frases tiene su pasado Pero también tiene su efecto en el presente Okay Porque por lo menos el año Empezó en enero Pero ahora estamos en junio En junio Okay Entonces es parte del pasado Pero también Parte del presente Alright Así que ese es el primer caso Es el primer uso Cuando tenemos frases de presente Okay Algo que usted ha hecho O no ha hecho este año Este día Este mes Esta semana Okay Etc Alright ¿Alguna pregunta hasta acá? No Alright Vamos a Vamos a hacer el otro Que Prácticamente los demás Si me entendieron esa parte Los demás van a ser mucho más fácil Okay Vamos a ver Vamos a ver otras Otras frases que yo puedo utilizar Ahora ya me voy a olvidar De 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 las De las frases de presente Que vimos anteriormente Ahora vamos a ver otras tres frases Que yo puedo utilizar La primera sería Just Just Si se fijan en el ejemplo Dice I have just eaten dinner I have just eaten dinner ¿Qué significa just? Algo que usted acaba de hacer hace un par de minutitos Antes de Justo antes de la clase Usted hizo eso Entonces Just significa Acabo Okay I have just eaten dinner Acabo de comer mi cena Okay I have just eaten dinner ¿Me pudieran dar un par de ejemplos Utilizando just? I have just eaten dinner Okay Okay I have just I have just Cooked my dinner Okay perfect I have just cooked my dinner Excellent Perfect Okay Lo acaba de hacer Lo acaba de hacer Tell me I have just brushed my hair Ah perfect Brushed Brushed Excellent Okay I have just brushed my hair Brushed my hair Brushed my hair Lo acaba de hacer Okay Eso significa just Okay Just Perfect use Okay Perfecto Just ¿Alguien más? I have just Watched news Okay Perfect I have just Watched 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 Ahí sería con T al final Watched Watched TV Okay Watched TV Perfect Okay Exacto Entonces Esto mismo lo puedo utilizar Para un family member Vamos a ver acá el ejemplo que tengo My sister has Porque ya no sería con I Sino que ya estoy hablando de he She or it Entonces ya tengo que cambiarlo a has My sister has just Have been Dígame Teacher Ajá Y en la estructura va después del verbo I have El auxiliar Sí Sí De hecho En la estructura Just Va siempre después de have Siempre va después de have Yeah All right I have just Cleaned My face Ah okay I have just Cleaned My face Excellent Okay Me acaba de limpiar la cara Okay That's perfect Ahora veamos con un family member Aquí tengo dos ejemplos My sister has just Have dinner Have dinner Ahora si se fijan Acá tengo dos have Solamente que uno es el auxiliar Y el otro es el participio Okay Entonces aquí sí puedo utilizar los dos Porque la actividad es Have dinner Okay Have dinner Entonces Tengo que cambiar el verbo a participio Have dinner My brother has just Watched TV Vamos a ver un par de ejemplos Rapidito De un family member Algo que alguien acaba de hacer por ahí Chambré My sister Okay Por ahí dijo My sister My sister has A walking One more time My sister My sister Has Used a walking Ah okay Okay Excellent Perfect My sister has just a walking Se acaba de despertar Okay perfecto Vamos a ver Noria Dígame My husband My husband Has just Go To the supermarket No Gone They Ah Yeah yeah Okay Has just gone To the supermarket The supermarket Yeah perfect Yes to the What Disculpen Yes to the Supermarket Or at The supermarket Ahí Ay no llamen a la malla Ahí sería con 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 Go Sería go to the supermarket All right Así que ahí tenemos Just Okay Just All right Vamos a seguir con las otras frases Porque creo que ya quedó bastante claro Cuál es el uso de Just Right Entonces ya vimos el primero El otro sería Already Okay Already ¿Qué significa already? Already Imagínense Es como cuando el jefe le dice Mire ya me mandó Alrededor No No es alrededor En ese caso Es como cuando digamos El jefe le dice Mire ya me mandó Ya me mandó lo que le pedí Okay Y usted dice Sí Se lo acabo de mandar Okay Se lo acabo de mandar Okay O no sé Si usted toma algún medicamento Yes I have already taken my medicine Antes de que me pregunte Yes I have already taken my medicine Ya me tomé la medicina Okay Ya lo hice Don't worry Okay Ya lo hice Por ejemplo Si yo le pregunto Así como en todas las clases Ya terminó la plataforma Yes teacher I have already finished The platform Okay I have already finished Ya la terminé Okay Eso significa ya Ya la terminé Ya lo hice Ya me lo tomé Ya lo vi Okay Entonces eso significa Already Okay Aquí tengo algunos ejemplos I have already taken my medicine I have already studied English today Sí Yo ya estudió En la mañana Estudia So I have already studied Okay I have already studied Vamos a ver Que es algo que usted Ya hizo ahora Antes que yo le pregunte Si usted me quiere informar Ajá I have already Y usted me dice Cualquier actividad I have already finished Section 4 Perfect Section 4 Entonces Antes que el teacher me pregunte Yes I have already finished Section 4 Ya termina la section 4 Perfect Thank you Another person Another person Another person I have already Made my dinner Ah okay Perfect Okay I have already made my dinner Excellent Okay Excellent Thank you so much Okay Entonces es ahí Donde podemos ver El uso de Already Ya vimos el uso de Just Y ahorita acabamos de ver El uso de Already Nos hace falta nada más Uno Si se fijan En el caso Como decía Nuestro amigo José David Que nos hizo la observación Just Va siempre después De have or has Okay Siempre después de Have or has Okay Ahora vamos a ver otro Que sería Yet Yet Ahora Yet es algo especial ¿Por qué? Número uno Siempre va al final Okay Yet Siempre va al final Va al final Y number two Yet Únicamente se puede utilizar Para negativos Okay Solo para negativos Ya la voy a explicar Ajá Ya la voy a explicar Por ejemplo En este caso Como le repito Yet Es únicamente al final Y solamente con negativos Okay Por ejemplo En este caso I haven't had dinner yet Que significa No he cenado todavía Eso significa yet Todavía Okay Todavía Es algo que usted todavía no ha hecho Es por eso que únicamente Se puede utilizar para negativos Y siempre va al final Okay Uno en español Mete el todavía Donde uno quiere Pero En ese caso yet Siempre va al final En inglés Okay Otro ejemplo I haven't drunk my coffee yet Okay Si a mí me encanta el café Pues I haven't drunk my coffee yet Okay Entonces es por eso que Que no ando bien Okay And I need my coffee Right Entonces vamos a ver Es algo que usted aún no ha hecho este día Pero puede hacer que después lo haga ¿Qué le falta ahí? Sexto 4 Of the Plano form Ajá Esperar algo más ¿Qué le falta ahí? Yet Yet Excellent Okay Todavía Right Todavía I haven't begun Ajá I haven't begun The section 4 yet Okay Todavía no la he empezado Okay No he empezado la sección número 4 Todavía Okay Yet Thank you ¿Alguien más? Okay I haven't I haven't I haven't My dinner yet Ah Okay Perfect I haven't eaten my dinner yet Okay Todavía no ha sonado Pero puede hacer que después de la clase Si tengo hambre Ok Right Yeah Okay I haven't eaten my dinner yet Okay Excellent The last example El último ejemplo I haven't spoken My mother Today Yet With my mother Today Yet Excellent Okay I haven't spoken With my mother Today Yet Okay El día no se ha acabado Así que Todavía tengo tiempo De hacer Right Entonces Es ahí como tenemos Esa estructura Y así como lo puedo utilizar para I Lo puedo utilizar para otra persona Solamente que vamos a utilizar ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué creen? Voy a utilizar haven't Okay Haven't Haven't Siempre Hasn't 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 Porque acordémonos que para he, she, and it Voy a utilizar has Pero como en este caso es negativo Tendrá que ser hasn't Okay Hasn't Hasn't Y es el mismo uso Únicamente que la auxiliar es diferente Okay Hasn't My daughter hasn't listened to her music yet Okay Ah pero puede ser que lo hagan en un ratito Okay My daughter My daughter hasn't listened to her music yet Okay Así que ya vimos los tres usos Just Already And Yet Okay Yet ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay otro uso que le podemos dar a yet Ya lo vamos a ver Okay Pero por ahorita quiero que nada más se mentalice que para negative En A the end Okay Hasn't Listen to me No Y acordémonos Okay Have es para I You We And they Has Is for he She And it Okay Hasn't Alright Entonces ya cubrimos el segundo uso Vamos con el último Okay Ahora vamos a ver cómo lo utilizo en pregunta Okay Cómo lo utilizo en pregunta Porque yet lo puedo utilizar para negativo Pero también lo puedo utilizar en pregunta Únicamente en pregunta Y en negativo Okay Solamente que en pregunta Va a tener otro significado Por ejemplo Have you watched The new movie yet Have you watched The new movie yet Si se fijan Empiezo la pregunta con Have Porque es el auxiliar que estoy viendo ahorita Okay Es el auxiliar que estoy viendo ahorita Así como antes hacíamos preguntas con Did Ahora estoy haciendo preguntas con Have Okay Recordemos Have no significa tener This is an auxiliary Okay Ese es un auxiliar Es por eso que estamos utilizando Los verbos en participio Entonces Traducido Have you watched The new movie yet Ya viste la última Perdón Ya viste la nueva película Okay Ya viste la nueva película Eso significa Okay Ya viste la nueva película En negativo Significa todavía But in Affirmative Sorry In question Significa ya Okay Ya viste la nueva película Okay I have a question Fisher Tell me Y no se puede decir Has Eh Eh Has visto La nueva película Sin utilizar el yet ¿O miraste la nueva película? No 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 Utilizando el yet Siempre O sea Como que el have Eh Pasa a ser Has Ah Has Visto la nueva película Ah Pero es que Es que has Es solamente para He and it Por ejemplo Has Your brother Watched The new movie Ahí si tengo que utilizar Has Okay O sea La pregunta que usted me dijo En español Si está correcta ¿Has visto la nueva película? Si está bien Ajá Ah Ok Ajá Solamente que No hay que confundirse Con el español Con el auxiliar Porque ahí si Si nos vamos a confundir Un poquito Ajá No es de mezclarlos Ajá Pero si se puede Ajá O sea La traducción si se puede ¿Has visto la nueva película? Ajá ¿O ya has visto la nueva película? Ajá All right Excellent Thank you for the question Aquí Una pregunta Aquí vamos a seguir ocupando El 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 yet O podemos ocupar el already Para Hablar de Si ya he visto la película Ok That's an excellent question Thank you Eh Esa sería la primera pregunta Utilizando yet En el caso de already También lo puedo utilizar Solamente Solamente Perdón Que already Va a tener otra posición Already Siempre tiene que ir Después del sujeto Ok Have you already watched The new movie? Ok Have you already watched The new movie? Eso es para pregunta Ok Porque Si nos acordamos En las oraciones Era You have already watched The new movie Ok Pero en ese caso Como el orden Es un poquito diferente Eh Eh Iría en esa posición Sin embargo Personalmente Yo he escuchado Más personas Decir yet Al final Que utilizar already Una pregunta Ok Sin embargo Si se puede Si se puede Pero creo que es más común Escucharla O verlo como yet Al final Ok Sin embargo Si es posible Si es posible Si es posible Vamos a ver Hágame preguntas Con yet Yo tengo una Para mí mismo Teacher Have you Taken a shower Yet? Ok Yes Ok Yes I have already Taken a shower Vamos a ver Alguien me quiere hacer Una pregunta Utilizando yet Y ahí trate de utilizar Los verbos en participio Ok Eso es lo que estamos viendo Ahorita Teacher Have you Me Eating Your dinner Yet? Perfect Have you eaten Your dinner Yet? Excellent Ajá Vamos a ver Por ahí Alguien dijo Me Creo que fue Angel Dígame Ajá Yes How you made Your Your homework Ajá ¿Qué me falta ahí? Yet Excellent Ok Have you made Your homework yet? Ajá Excellent Ahora En ese caso ¿Se acuerdan cuando Hacíamos preguntas con Did? Respondía con Did ¿Verdad? Yes I did No I didn't En ese caso Como la pregunta es con Have Voy a responder con Have Yes I have No I haven't Ok Yes I have No I haven't Así que Por eso es necesario Entender Cómo Cuáles son los Auxiliares Porque cuando me Preguntan con Do Por ejemplo Hey Do you have a boyfriend? Ok Or do you have a girlfriend? Usted no me va a decir Yes I have Porque no le pregunté con Have Le pregunté con Do Entonces Yes I do Or no I don't Ok En ese caso Como si le estoy Preguntando con Have Entonces ahí Si me responde Con Have Ok Así que Eso lo vamos a Practicar mañana No se preocupe Ok Acá nada más Le estaba Mostrando uno De los usos Nada más Que tenemos Para Los verbos En participio Ok Así que A manera de Resumen Les voy a mostrar El cuadrito Que les mostré Al principio Para que veamos De manera resumida Todo lo que acabamos De hacer Ok Entonces decimos Que utilizamos Present Perfect Para eventos Pasados Recientes No decimos Cuando pasaron O no incluimos Un Time Expression Como tal Por ejemplo Yesterday Sino que simplemente Ya pasó Ok Simplemente ya pasó Utilizamos Las palabras Just Parecía algo Que acaba de pasar Ok I have just I have just Checked myself Ok Already Usamos yet Vimos frases De presente Como Recently This month This week Ok Así que Ese es el primer Uso que tenemos Para The present Ok Ok Deja Deja de hacer Refres Por Por Mañana Vamos a Mañana vamos a Volver a practicar Eso Así que no se preocupe Nada más Quiero que se acuerde Bien de los verbos En Participio Porque ya ve que De verdad Lo estamos utilizando Ok Fischer Y estos ejemplos No se pueden enviar Al Al WhatsApp Si les puedo tomar Una captura Y se los puedo mandar Ya se las Ok Ya Ya se las tomé La captura Si gusta se las Comparto Ah ok Perfecto Perfecto Ahí nuestra compañera Nos va a compartir Ok Así que Yo les voy a volver A compartir el link Porque a mí me lo solicitaron Les voy a volver A compartir el link De De los verbos En participio Perdón Ok Y recuerde Quizás con eso Usted puede hacer Algunas secciones De la plataforma Probablemente otras no Porque va a haber Otras palabras ahí Diferentes Pero poco a poco Vamos a ir viendo eso Ok Si se fija Acá entre más practica Más se le va a quedar Ok Así que Vamos a tratar De hacer eso En esas Tres clases Que nos van a quedar Alright Así que Nos vamos a quedar Hasta acá Chicos y chicas Have a good night Ok Espero verlos Mañana a todos Y pues Pasen Una feliz noche Ok Thank you Good night Bye Bye Good night Bye Bye Good night Good night Good night Good night Bye Bye Gracias.